Discursos, chantajes, un enjambre de la hostia Trajes putas, arropa y España es corrupción Corruptos, corruptos, políticos corruptos Banciosos, bancantes, jueces y policías Corruptos, corruptos, concejales corruptos Banciosos, bancantes, banqueros y abogados Especular con el suelo, con el cielo, con la tierra Si no traes en su juego, una nueva guerra Reversación de fondos, evasión de capitales Empame con la palabra, sois todos iguales Corruptos, corruptos, políticos corruptos Banciosos, bancantes, jueces y policías Corruptos, corruptos, concejales corruptos Banciosos, bancantes, banqueros y abogados Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, desplota al obrero Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, desplota al obrero Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, desplota al obrero Sobres blancos, de dinero negro Machos de roja sangre, desplota al obrero